El pasado domingo este joven de 30 años, padre de pequeños, murió tras haber padecido durante 6 días este golpe que recibió en la cabeza con un objeto contundente que hasta el momento no se ha podido establecer con qué objeto fue que lastimaron y que le ocasionó posteriormente su muerte. Gabriel Vilches, bueno, la familia ha reclamado mucho la justicia por este joven, sin embargo en el día de hoy se llevó adelante un importante operativo que estuvo a cargo de efectivos de la División de Homicidios de Investigaciones quienes a través de, ya tenían algunos datos, a través de su investigación dieron con el presunto autor material o uno de los presuntos autores materiales del crimen de Gabriel Vilches. Este joven el que fue detenido era conocido o es conocido en el barrio Santa Teresita donde es Oriundo, como Costrita y su nombre es Kevin Ariel Vera Valdés de 22 años y fue capturado en la casa de su hermana en el departamento de Godecruz durante la tarde de este miércoles. En calle Carrizal decían. En calle Carrizal, exactamente. En uno de los allanamientos. Claro, yo no tenía noción de que estaban buscando a esta persona, Sofi. ¿Cuándo se dio a conocer que tenían identificado un sospechoso posible? En el día de hoy el Ministerio Público Fiscal ya estaba en la orden del día, la captura de este sujeto ya había sido identificado. Recordemos que hubo mucho material fílmico de cámaras de seguridad que si bien mostraban el hecho en cuanto a cuando lo golpean a Vilches para quitarle la bicicleta, sin embargo no se podía detectar bien los rostros. Pero con un trabajo de investigación que ha sido liderado por la fiscal Claudia Ríos, bueno, pudieron dar con uno de los principales sospechosos o saber quiénes habían participado de este encuentro que terminan con la vida del joven de 30 años. También cabe recordar que hay otros dos sospechosos que están en la mira de la justicia. Uno de ellos sería menor de edad y que podrían haber novedades en las próximas horas. ¿Cuántos son, Sofi? Tres. Tres personas. Con Valdez quedarían dos prófugos que habrían participado y allí se tendrá que determinar quién fue el autor material, es decir, quién terminó con la vida del joven Gabriel, de Gabriel, claro, de Gabriel, para que le arrojó ese objeto contundente en su cabeza. Bueno, eso van a tener que determinarlo las pericias posteriormente. Perdón, Sofi, ¿con qué lo mataron que hablás de un objeto contundente? Yo pensé que lo habían golpeado simplemente. Sí, lo golpearon, pero todavía no se ha podido establecer con qué. ¿Con qué? Si fue con una piedra, si había otro elemento. Claro, con un palo. Sí se sabe que era un elemento contundente por cómo fue el, diríamos, el daño que le generaron en el cráneo de Vilces. Pero bueno, eso todavía resta establecer cómo fue ese momento. Lo que sí ya se sabe es que al menos hay una persona que ha sido capturada en horas de esta tarde. Gracias, Sofi.